Música Hay que ayudar a todos los presidentes municipales Hay presidentes municipales que se van, hay presidentes municipales que llegan Y yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad para hacer historia a todos Lo que dijo el presidente municipal electo es ayudarnos todos Si no nos ayudamos nadie nos va a ayudar, hay que unirnos Por eso lamentablemente México no crece Mi país que es tan hermoso, nos tiramos unos a otros No más peleas, hay que ayudarnos Créanme que si nos ayudamos nos va a ir mejor a todos Por eso nos vamos a usar, por cuantos ¡Bravo! Morelos, anfitrión del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!